Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 2 utilizando la especificación JSTL creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, ya que hemos terminado lo que corresponde a los ejercicios con la especificación XML ahora vamos a pasar a ver la de los functions entonces nos vamos aquí al Project Explorer, clic botón derecho, New y nos vamos a Dynamic Web Project aquí en Dynamic Web Project vamos a colocarle JSTL ejemplos, funciones si, vamos a darle Siguiente escogemos la carpeta para los fuentes Siguiente y generamos el WebXML Deployment Descriptor en WebContent finalizamos entonces aquí lo tenemos y tenemos a WebContent aquí, es donde vamos a crear nuestro primer archivo JSP que vamos a llamar funciones 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 JSP sale aquí finalizar funciones 1 JSP aquí tenemos lo que necesitamos cambiamos cambiamos el título y colocamos ejemplo 1 de funciones con JSTL en Java en JEE guardamos vamos a revisar cómo se comporta esto en el servidor debería salir simplemente el título ejemplo 1 bien entonces luego de pasar acá nos colocamos aquí arriba con las dos funciones que vamos a utilizar la de functions y la de core entonces nos sirven las últimas que tuvimos en los ejemplos XML voy a abrir aquí xml1 y me voy a traer a estos taglips los paso para acá para funciones los pego ok entonces se ve aquí arriba en primer lugar vamos a colocar functions ok y aquí fn fn acá abajo core y aquí c con pref guardo me están dando unos errores que no me da aquí vamos a revisar los proyectos en el build pad jstl ejemplos xml src libraries web app libraries y aquí tengo jstl tengo incluso hlan y tengo a standard por lo menos estos dos debería tener aquí déjame ver cuáles tengo en el build pad jstl ejemplos xml src y en las librerías y en las librerías en la web app libraries tengo estoy todavía con el jstl y aquí en funciones donde tengo que revisar aquí abrimos y no tenemos nada ok entonces vamos a copiarle esas librerías si para que no de ese error otra forma de revisar para ver porque aquí no nos grabó las librerías es que dentro del web inf no hay librerías mientras que aquí en el web inf aquí deberían estar las librerías aquí están entonces vamos a hacer algo lo que hacemos simplemente es que las copiamos si nos vamos a enchecar tata clips a lib estos dos archivitos los copiamos minimizamos pegamos acá muy bien seguimos entonces con nuestro ejemplo vamos a guardar acá vamos a hacer una modificación guardamos y ya se quita entonces faltaban los dos archivitos a la librería muy bien seguimos entonces con nuestro ejemplo ya que hemos corregido el proceso vamos a crearnos entonces aquí un formulario form name formulario y el action que le vamos a colocar es hacia el mismo funciones uno jcp action hacia funciones uno jcp no perdón vamos a cerrar aquí normalmente para que él me permita cerrar aquí abajo exacto entonces aquí dentro del formulario voy a colocar el siguiente mensaje ingrese una cadena de texto vamos a colocar aquí porque esto va para el operador si colocamos a continuación un input type text aquí aquí lo tengo aquí lo tengo text y el name la propiedad name va a ser nombre si cierro aquí el input y ahora me voy a crear un input pero de tipo submit type submit cuyo valor value sea enviar datos listo bien aquí en el formulario no vamos a hacer nada si vamos a hacer a mostrar un párrafo con el resultado aquí fuera del form vamos a cerrarlo de una vez acá aquí no hay estilos ni nada de eso sino simplemente un c dos puntos if y él me pregunta aquí test lo que voy a colocar aquí en el test es lo siguiente dólar una variable dólar llave que abre llave que cierra si a quien le voy a pasar aquí voy a utilizar la palabra reservada not empty not empty no esta vacío y voy a pasarle entonces a el param punto el nombre del formula del input name param name así cierro aquí mi if y ahora voy a ver como quedó usted ingreso una cadena una cadena de y aquí voy a calcularle el length para ello me voy a utilizar a dólar llave que abre y llave que cierra ahora ahora si voy a utilizar a fn length fn length y le voy a pasar a param nombre aquí le puse name pero es param nombre nombre aquí arriba le puse name es nombre usted ingreso una cadena de tantos caracteres perfecto eso es el if eso obviamente va a funcionar siempre y cuando vamos a cerrar aquí siempre y cuando haya caracteres dentro del input text vamos a ejecutar refrescamos ingreso una cadena de texto vamos a colocar Javier le digo enviar datos usted ingresa una cadena de seis caracteres es como se está utilizando aquí la parte de las funciones usted ingresa una cadena de seis caracteres esto lo calcula el fn length que viene del prefijo de funciones que le hemos colocado aquí arriba acá esta es una de las propiedades de fn muy bien vamos a dejarlo vacío ve y si lo dejas vacío no coloca nada porque no pasa por el if pero si le coloco milena el nombre de mi señora madre le digo enviar datos usted ingresa una cadena de seis caracteres vamos a colocarle maria mercedes el nombre de mi hermana maria mercedes aquí tiene aquí tiene 5 maria seis con el espacio tres más son nueve y cinco son catorce caracteres aquí está perfecto entonces ya tenemos vamos a funciones uno jcp y corregimos el errorcito extraño acá del web inf con las librerías de verdad que sumamente extraño no porque cuando creaba un proyecto automáticamente colocamos las librerías se me pasó eso por alto bien vamos entonces hacer lo siguiente cibernauta lo que hemos hecho siempre vamos a ver un segundo ejemplo pero ya será para el video número 26 hacemos una copia de funciones 1 lo pegamos dentro de web content le cambiamos el nombre por funciones 2 a ver funciones 2.jcp ahora sí perfecto cierro funciones 1 dejo funciones 2 y le cambio aquí ejemplo 2 de funciones con JSTL en Jav Enterprise Edition vamos a ver más ejemplos que tiene que ver con cadenas y funciones en el video número número 26 de esta serie aquí vamos a cambiarle también el action te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces por el próximo video nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video